¿Te imaginas montar tu propio estudio de producción musical, crear tus propios temas o incluso trabajar con artistas internacionales? Hola, soy Adrián Franco, productor musical desde hace más de 12 años y en mi carrera musical he trabajado con artistas de toda la geografía española y del otro lado del charco. En este tiempo he producido para más de un centenar de artistas y he editado más de 1.600 canciones desde mi propio estudio. ¿Suena bien, verdad? Este es el momento de empezar tu propio camino con nuestro curso de producción musical con FL Studio que te llevará al siguiente nivel. Aprenderás a manejar el software más usado de toda la industria y no solo eso, crearás tus propios temas y al finalizar serás capaz de producir, mezclar y masterizar como un verdadero profesional. ¿Quién mejor para enseñarte que algunos de los artistas y profesionales más reconocidos en la industria? Tenemos a Hueco, productor musical español especializado en el género del hip hop y con un disco de oro que actualmente acumula millones de streams en plataformas digitales. Hueco ha participado como productor en canciones para artistas legendarios del género como Mobb Deep, Onis, Capadona de Butanclan, Ayasiprok, Harge Z y muchos más. Jaime Medrano, guitarrista y compositor español formado en el Conservatorio Superior de Valencia que lleva más de media vida tocando y enseñando los principios de la teoría musical. Todos ellos, profesionales activos en el sector que te guiarán de la mano para alcanzar tus metas. Aprovecha la oportunidad de demostrar tu talento y participa como productor formando parte de un disco recopilatorio de tirada nacional distribuido en tiendas digitales como Spotify, iTunes, Amazon y en otras físicas como el Corte Inglés y el Fnac. Y lo mejor, lo puedes hacer online o semipresencial, así que no hay excusa. ¿Listo para hacer que tu música suene como nunca? Únete al curso de productor musical con FL Studio de Master D y conviértete en el productor que siempre soñaste.